temperaturas. Nos vamos con colores maravillosos, que está lleno de Madariaga, imágenes sacadas con dron de los colores ocres del otoño. Están los bosques maravillosos, ahí está Víctor Borrosur, mandando imágenes con su música montadas. Es que recasco, Víctor, con ellas les dejamos. Víctor Borrosur, mandando imágenes con su música. Víctor Borrosur, mandando imágenes con su música.